Se calientan los motores para Premios Tu Mundo. Nos colamos en los ensayos musicales de varios artistas como Rake, Parruco, Daddy Yankee y los chicos reintegrados de Sin Bandera. Sin duda, Premios Tu Mundo vendrá cargado de mucha música el próximo jueves a las 8 o 7 centro desde la American Airlines Arena de la ciudad de Miami. Le llamamos parándola porque famoseo suena medio turbio, ¿no? Las celebridades no esperan a nadie, así que ármate de valor y hazle clic a ese botón que abre las puertas a los A-Listers, lo que se ponen, lo que se quitan y con quién. Todos los videos que te faltan ver, suscríbete a nuestro canal y cambia tu estatus a It's Complicated. Están locas, pero la adoro con tu mamá y ella me adora, entonces llevamos una relación, pero así es, es sentida, sentida, o sea, ya te oí, ¿eh? ¿Qué andas diciendo? Es que no me has hablado, no sé cuánto tiempo.